Este fin de semana hay muchas actividades para compartir con todos ustedes. Esta es la Agenda Cultural Universitaria. Agenda Cultural Universitaria Viernes 30 de noviembre, el Teatro Alberti se viste de fiesta para el concierto 70 Aniversario de la Orquesta Sinfónica a las 22 horas. A las 20.30 horas en el Museo de Nuestra Universidad se realiza el concierto fin de año de la Orquesta Picante, cine mudo y música en vivo. Sábado 1 de diciembre, a las 21 horas, en Capilla de Lourdes, Encuentro Coral con el Coro Universitario y el Coro de la Universidad de Catamarca. A las 22 horas, en el Centro Cultural Vierla, Nuestro Folclore, un recital de Viviana Taberna.